Acá no hay rival fácil, acá hay rival complicado, porque hay que presentar, hay que disfrutarlo con todas las responsabilidades, así que esperemos, mañana hacemos un partido, vamos a tratar de sacarlo. ¿Algo especial de enfrentar nuevamente a un equipo chileno, considerando que a la selección le marcaste en Estados Unidos? Sí, importante, la verdad, es importante cuando se puede marcar, cuando se puede sumar, vendimos con, bueno, con el placer después de sacar tres puntos, así que esperemos. ¿Hay historia entre Barcelona y Coberloa por esta Copa Libertadores, tratar de revertir eso que Coberloa ha ganado más que otras cosas? Sí, la verdad sí, es otro momento, es otra pasión, así que esperemos mañana hacer una excelente presentación, bueno, otra vez a la Copa Libertadores.